Y si cracks, el Barça de Hansi Flick mostró de nuevo su mejor cara y tumbó al Villarreal a 5 a 1 que vivió al límite del fuera de juego y que sufrió los goles de Robert Lewandowski, Rafinha y Pablo Torre Pero el que si estuvo intratable fue la Min Yamaha Tremendo show, tremendo espectáculo de la Min que lleva 4 goles y 5 asistencias sin haber dejado de sumar en una o las dos estadísticas en cada uno de los 7 encuentros oficiales Lo de la Min Yamaha empieza cada vez más a serio a sus 17 años Su solvencia para dominar los partidos y generar peligro de la nada impone por sí sola y es una garantía para un Barcelona que explota algo sencillamente extraordinario El día de ayer dio un pase exquisito que muchos dicen fue el pase del siglo, miren Mamita querida, tremendo pase, cada ángulo nuevo que sale de ese pase me parece más Porque es que no solo es el número de asistencias sino la calidad de las mismas Que viva el fútbol arte de la Min Yamaha el verdadero elegido por el amor a Dios Y por supuesto, sus rivales lo tienen en la mira en cada partido Como sucedió el día de ayer Miren esta tremenda patada que le dieron a la Min cuando se iba por la banda derecha Mamita querida, tremenda patada, eso merecía cárcel por abuso infantil, bro Tremenda patada de Cardona sin intención ninguna de disputar el balón Directo a las piernas de la Min Yamaha, por Dios, quería sacarlo del partido Quería incluso lesionarlo Violenta patada a la altura de la rodilla era roja directa Pero el Vara decidió lavarse las manos con el juego brusco grave Minuto 88 del partido, 5 a 1 a favor del Barcelona La Min se escapa y le meten tremenda patada Era expulsión, bro Te lo digo hermano, como los árbitros no empiecen a proteger a la Min Lo lesionarán de gravedad El que si fue a defenderlo como debe ser fue Rafinha Le dijo al rival, como vas a hacerle eso, es un niño, como le vas a pegar así Aquí las imágenes cracks Y comenzamos hablando amigos del Barcelona y de Ter Stegen Mamita querida, pobre hombre En el momento que se estaba convirtiendo en capitán del Barcelona Y en el momento donde iba a ser el arquero titular de la selección de Alemania Ter Stegen recibió un golpe anímico y mental Y tendrá que saber digerir esta noticia Recordemos que el día de ayer en una de las últimas jugadas Del primer tiempo del encuentro entre el Barça y Villarreal Ter Stegen salió a cortar un centro desde la izquierda Se quedó con la pelota en sus manos Pero al pisar con su pie derecho Se quedó tendido en el suelo El grito se escuchó en todo el estadio Cerámica Y la atención médica fue asistirlo de forma inmediata Gritaba, lloraba del dolor en camilla Tomándose la cabeza Sabiendo que algo grave había pasado Aquí podemos ver la imagen dentro de la ambulancia Expectante, nervioso Asustado, paralizado, en shock Es normal Con su celular en la mano Por supuesto, informándole todo a su esposa y familia Y la peor noticia Sí, llegó El arquero alemán sufrió una de las peores lesiones Que puede padecer un futbolista Marter Stegen tiene una rotura completa Del tendón rotuliano de la rodilla derecha Esta tarde Se someterá a tratamiento quirúrgico Al finalizar la intervención Se facilitará un nuevo parte médico Fue el comunicado Después del partido del Barcelona Football Club En sus redes sociales Para confirmar Lo que era un secreto a voces 18 horas después Ter Stegen Fue intervenido quirúrgicamente Este fue el comunicado médico Marc André Ter Stegen Ha sido intervenido De forma satisfactoria De la lesión En el tendón rotuliano De la rodilla derecha Por el doctor Juan Carles Munglau Con la supervisión De los servicios médicos Es baja Y su evolución Marcará su disponibilidad Se dice amigos Que estarán Fuera de las canchas Entre 8 y 9 meses Tremendo golpe Tremendo golpe Para el Barcelona Football Club Y por supuesto Para Ter Stegen En ese contexto amigos El Barça se ve obligado A salir al mercado Con la particularidad De que solo puede fichar Futbolistas Que estén libres Pues bien Tras el partido Contra Villarreal Flick Fue consultado Por la posibilidad De fichar un arquero Y fue contundente No me gusta Esta pregunta Justo después Del partido Primero hay que pensar En Ter Stegen Es nuestro capitán Y un jugador clave Para nosotros Y para Alemania Con ese panorama El nombre impensado Que apareció sobre la mesa Keylor Navas El arquero costarricense Tiene 37 años Está sin club Y en los últimos días Fue contratado Por el gremio Pero la negociación No tuvo éxito De acuerdo a la información De Mundo Deportivo España Navas Abrió la puerta A jugar en el Barcelona A pesar de su pasado Con el Real Madrid Por lo que se pudo saber Amigos Keylor sigue siendo Representado Por Jorge Méndez Quien hoy tiene mucho poder En el Barcelona Por su relación Con Joan Laporta Y por ser el agente De la Minyamal Keylor viene de realizar Una pretemporada Por su parte Y está en condiciones De atajar De forma inmediata Claudio Bravo El portero chileno También se reportó No hace ni un mes Que Claudio Se retiró del fútbol Pero estaría dispuesto A volver Si es por el Barcelona Así lo aseguró El portero chileno En unas declaraciones A win-win Allsport Si el Barça Me llama Estaré preparado Para salir De mi retiro En ese orden De ideas Cracks Varios porteros Agentes libres Están actualmente Esperando una llamada De Deco Y del Barcelona Fútbol Club Los porteros Que estarían dispuestos A firmar Por el conjunto azulgrana Son Chesney Keylor Navas Claudio Bravo Y Antonio Adán La decisión Se tomará muy pronto Esto es lo que sucede En la atmósfera En la atmósfera Culem Con el caso Ter Stegen Y el portero Y para finalizar amigos Hablamos de Erling Brown Haaland Porque el día de ayer Se le metió el diablo Estaba endemoniado Erling Fuera de control Y es que hacía mucho tiempo Que la Premier League No tenía un partido Tan caliente Tan hablado Y tan sucio Dentro del campo de juego Miren a Hala Por el amor a Dios Como entraba El fútbol inglés Sí que se caracteriza Por la disciplina El orden El respeto Pero en este partido Entre el Manchester City Y el Arsenal Que empataron 2 a 2 Quedó todo enterrado Y se sacaron chispas Muy a pesar De ser uno De los primeros partidos De la temporada A ninguno de los dos Le importó las consecuencias Y se jugaron todo Como si fuera Una final Expulsados Polémicas Peleas Roces Y enojos Que hicieron de este partido Uno de los mejores del año Al punto de que Una vez terminado La alta tensión Continuó con los protagonistas Mientras todos Los futbolistas Se saludaban Haaland Tomó el centro de la escena Y lo esperó A Michael Arteta Entrenador del Arsenal La frase cara a cara Fue contundente Hay que ser humildes Hay que ser humildes Apuntando directamente A Arteta Que amagó a detenerse Y luego en cuestión de segundos Entendió Que iba a cometer un error Sin embargo Quien no soportó Estos gritos De Haaland Fue el brasileño Gabriel Jesús El de Brasil Que justamente Se fue porque Llegaba Haaland Al City Lo cruzó Y le recriminó Esa frase Que estaba gritando Para el entrenador Del Arsenal La reacción de Haaland No fue la mejor ¿Qué qué qué? ¿Qué qué? ¿Hablando de qué? No estaba hablando Payaso Eres un payaso ¿De qué estás hablando? Quítate del medio Bobo La realidad Es que Haaland Y Gabriel Jesús Tuvieron que separarlos Porque el brasileño Subió la temperatura E iba dispuesto a todo Aquí algunas escenas Bro No estaba